¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Hoy cambiamos de sede Hoy nos venimos a las bicas Saludos a la banda Hoy ando con mis compas Luriel Compas de allá de hace muchos años Y con mis cuñados Poncho y el Felipe Nos venimos a ver las bicas Hoy soy Bazooka Biker Scout ¡Vámonos! ¡Ferga! ¿Esta es la que decían? No, pues no No, pues no No, pues no ¡Vámonos! ¡Eh! ¡No me caí! ¡Se cayó la bici, no yo! ¡Que conste! ¿Ya puedes? ¿Ya puedes qué? O sí, pues espérate Que me duele la pierna Ahora sí ya ¡Se reba! ¡No! ¡Se acabó de me patinó! ¡Uuuh! ¡Quiero que conste! ¡Fue la bici otra vez, no yo! ¡Adiós! Gracias por ver el video. ¡Vamos los perros! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos los perros! ¡Vamos! ¡Vamos!